¿Qué dicen mis panas de Demencia Motopasión? Bueno panas, después de 6 días de ruta ya me tocó dejar mi moto en la mecánica para que le mantengan bien. Estoy yendo ahorita a la mecánica de mi pana David Boguña, JJ Motos, que es ahorita el nuevo especialista de Demencia Motopasión. Y bueno, para ir a retirar la moto no me queda más que a la vieja, como hacía antes cuando era pelado. Vamos a ver cómo me va a enseñar esto. Bueno, vamos a retirar la moto a la antigüita. Bueno, más fácil de lo que pensé. Bueno panas, después de una patinada suave, llegamos con mi brother. ¿Qué dice panas? Está bien patinar. Todo bien. Esto es Demencia Motopasión. Bueno panas, después de que regresé de Chone, directito aquí la moto a JJ Motos, aquí mi pana David, es el que me está ahorita chequeando la nena, el ginecólogo, le digo yo. Bueno mi brother, ¿qué le hizo a mi niña? Cuénteme, le hice un mantenimiento full, la moto no le había, o sea unos 4 años que no le había abierto para ver qué cucarachas salían. Y bueno, creo que ahorita le acabamos de dar otra vida a esta nena. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. A la motita se le hizo algunos trabajitos. Primeramente, calibraciones, ajustes, lubricaciones y todo lo que se refiere a ponerla al día a la moto. Cambio de líquidos, cambio de aceite y todas las de ley para que la nena salga, pero al 10 sobre 10. Y bueno, sacamos de ese día la moto ya de la mecánica, le probamos. Puta, quedó sedita, quedó papelito como decimos la moto. Se te agradece mi brother David, una buena opción JJ Motos para tu nena, mi pana. Y bueno, al día siguiente teníamos una cita en FF Design, íbamos a instalar el maletero a mi moto, un maletero chévere, un maletero para los viajes, un maletero que me va a proteger el equipo de fotografía principalmente, que a veces es lo que más sufre cuando uno graba videos y hace off-road. Entonces, eso me va a colitar a cuidar el equipo. Y bueno, al día siguiente después de sacar la mecánica de la moto teníamos una cita en FF Designs. Hola brother, estamos aquí en FF Designs con mi pana Pancho. ¿Qué tal loco? ¿Cómo vas? Bueno, el brother me va a colitar con esa maletín para los viajes, brother. Entonces, vamos conduciéndole un poco a la maleta y qué características tienen estas maletas que les queda bien a las KLR. ¿Qué dice Pancho? Cuéntame más o menos. Bueno, pues esta es una maleta para un casco. Es más o menos de unos 35 litros. Es ideal para la KLR ya que no sobresale tanto del espacio entre los direccionales. Porque mi pana, como le gusta bastante la aventura, pues del momento de una caída, de una va a sufrir la maleta. Entonces, la idea es cuidar la maleta, cuidar la moto, la integridad de uno sobre todas las cosas. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Hoy vamos a subir hasta el Guagua Pichinche. Entonces, la idea del día de hoy yo quiero transmitirte es que tú, la moto que tú tienes, es la ideal para iniciar en esto de la moto aventura. Nada que mi moto es china, que mi moto es de baja cilindrada, que mi moto no tiene llantas de tacos. Eso no es excusa. Para iniciar en esto de la moto aventura, pues lo único que necesitas es ganas. Si es que tú tienes una posibilidad o tienes un poco más de dinero, pues te buscarás la moto que tú, que esté a tu alcance. Sí, es verdad, brother. Eso es verdad lo que dice mi pana Pancho. Yo no comencé de una con esta moto ni nada. Yo comencé robándome la moto de mi papá. Y después me compré una tornadita con tres años de esclavitud, brother. Y poco a poco, pero si es que ya te apasiona, es como, ya no la dejas, brother. Oye, brother, ¿y qué nomás le puedo meter a esta? ¿Qué nomás puedo hacer con esta casa? Bueno, aquí entra, pues, el casco. Un casco que sea abatible, con visero, un doble propósito. Entra sin ningún problema sobre él. Puedes poner una chaqueta, los bufos, los guantes. Así sirve el drone. El equipo de tecnología, te recomiendo que siempre guardes aquí, porque tú que viajas, entonces, aquí va seguro. No te entre el agua, no te entre el polvo. Y para los impactos, pues, te garantizo que te va a durar. Entonces, vamos a ver cómo nos va hoy. Si me caigo, ayúdame. De una, pana. Oye, brother, te agradezco mucho, pana. Recuerden, FF Design. Son gente motociclista, como todos los brothers de Demencia. Gente motociclista haciendo cosas para motociclistas. Brother, ¿dónde te encuentra la people que quiera una cajita así para que... En las redes, búscame como FF Design o aquí en el sur de Quito, en Abiloxi, pues, estamos siempre para ayudar. Si eres motociclista, aquí tienes que venir. Está ahí, profesor. Pero ahora sí ya. Estoy más aniñado, muchachos, cuidado. Para el globo. Ahora sí ya. Estamos listos ahorita para irnos hasta el primer refugio del Guagua Pichincha. Vamos a ver cómo nos va. Bacano. Bueno, mis panas, estamos aquí con los brothers. Nos vamos a ir al Pichincha. Lo hemos tenido abandonado al Pichincha por andar por otras provincias, pero no tenemos que descuidar. Nuestra zona, brother. Puestos la nueva maleta. Con el body pancho. Con los brothers. Roja de las motos. Y nos vamos al Ruco, brother. Esto es Demencia. El chico de puta se cagaron, me dijo. Comenzó la demencia. Comenzó la demencia. Marico. ¡Hasta la demencia. ¡Hasta la demencia! ¡Hasta la demencia! ¡Gracias! 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 Más tarde veinte minutos después Wow! Encontré la cámara pana Fue puta grabada por pedir Bueno panas Cuando encontré la cámara Realmente me volvió el alma al cuerpo Como se dice normalmente Ya estaba un poco amargadín ya de no encontrar la cámara No le encontré a la primera bajada Si no bajé y al regreso que subí encontré la cámara Y bueno de ahí continuamos Al Guagua Pichincha Por motivos de tiempo brother no les voy a poder poner el video Del Guagua Pichincha Viene el próximo capítulo de Demencia Motopasión La ruta del Guagua Pichincha Tuvimos algunas cosas, nos pasaron Algunas anécdotas que tienen que saber Que tienen que estar pilas cuando vayan al Guagua Pichincha Una ruta bacana que está cerca de Quito Eso va a ser nuestro próximo capítulo mis panas Y bueno panas No se olviden de De hacer el gasto a los ecuatorianos Brother haga el gasto a la industria nacional También profesor La gente ecuatoriana necesita una manita El producto nacional necesita una manita Entonces si nosotros no lo hacemos Quien lo va a hacer mis panas Y bueno esto es Demencia Motopasión Brother contenido de motociclistas para motociclistas Mis panas No te olvides regalar un like No te olvides compartir si te gustó el video Y como decimos en Demencia Motopasión Mi pana Nos vemos en la ruta Demencia Motopasión llega gracias al apoyo de Armour Stickers personalizados para tu motocicleta FF Design Maleteros para motos JJ Motos Servicio mecánico especializado ¡Gracias! Como la brisa que viene del mar Como el viento que canta al soplante Como las huellas que ven los cerros Como las aves que observan al vuelo Como se está 마cido